Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la prensa gráfica acá lo más importante del mundo del espectáculo. El príncipe Harry y su esposa Meghan ya están pagando lo que le debían a los contribuyentes por la remodelación de su mansión en el Reino Unido. La pareja que se mudó a Los Ángeles con su pequeño hijo Archie en marzo ya habían anunciado que reembolsarían los 3 millones de dólares que costó la renovación de la lujosa vivienda en el castillo de Windsor. El tabloide británico Times of London asegura que los duques han comenzado a pagar alrededor de 22 mil dólares por su casa. Los duques cumplen así con lo prometido tras su marcha de la familia real hace unos meses y que generó mucha polémica. Gran revuelo causó Lindsay Lohan al supuestamente publicar una lista con más de 150 amantes. Recordemos que fue en el 2014 cuando Lindsay Lohan le confesó a una famosa revista la decena de encuentros sexuales que había tenido y que aseguraba que eran al menos 150 hombres. Tiempo después, una amiga cercana a Lohan confirmó a otro medio que la actriz tenía una lista donde siempre registraba cada vez que tenía sexo con alguien. Dentro de los famosos figuran conocidos como Zac Efron, Aston Kutcher, Joaquin Phoenix y Adam Levine. Asimismo destaca el nombre del fallecido actor Heath Ledger, además de James Franco, Colin Farrell, por mencionar algunos. ¿Y qué creen Kim Kardashian regresó a las candentes fotografías a las que nos tenía acostumbrados? Pese a que se encuentra cumpliendo la cuarentena junto a sus cuatro hijos, Kim Kardashian se mostró atrevida con un atuendo que lució posando frente a un automóvil color plata brillante. La guapa morena utilizó una ropa interior blanca y solo se colocó unas chaparreras de cuero del mismo color que dejaba su trasero al aire y en diferentes posiciones detalló su cuerpo en cuatro fotos. Sus voluptuosos senos y su entallada cintura se destacaron en una de las imágenes que colgó en sus redes sociales al colocarse de cuclillas junto al automóvil de lujo. Como siempre, Kim Kardashian robándose todas las miradas. Como siempre, Kim Kardashian envuelta en la polémica. Yo me despido hasta acá invitándole a que no se pierda la cápsula Famarazzi todos los días. Se informe a través también de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!